Cierres el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señora presidenta, se emitieron 436 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular por 436 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción tercera al artículo 4 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de definición del acoso escolar. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.